Como no te gusta nada de lo que haga el socialismo... Mira Venezuela, no me va a gustar, evidentemente. Como a ti no te gusta nada de lo que haga el socialismo, no te gusta Susana. Y consideras que todos los socialistas andaluces son unos corruptos. Oye, a lo mejor el rejón puede volver a estudiar las viviendas en Málaga. Bien. Si llegamos a un acuerdo. Como a ti, todo lo que haga el Partido Socialista te parece mal. Y todos los socialistas andaluces te parecen unos corruptos. Y el pueblo andaluz una pesebrao que vota... No, esa última parte no la he dicho. Fíjate, esa última no la he dicho. Les has dicho clientelares y que votan... He dicho que hay un régimen clientelar. Yo, como tengo mucho respeto a los andaluces que han votado... No hagas demagogia, Martu, por favor. No hagas demagogia que no va a colar porque te va a contestar. Insultar al pueblo andaluz es muy bueno. Y hacer demagogia es muy bueno. Oye, atención, que hablar de Isabelete y de Susana Díaz es insultar. Sácate la señora como Artur Mas y envuélvete en ella, hombre. A mí personalmente me ofendes poco, tirando a nada. Bien. Decir que los andaluces son un régimen clientelar y que votan prácticamente porque les echan así la comida en la boca. Eso es insultarles. No es un régimen clientelar es un insulto. Una oligarquía no es un insulto. Es un régimen político. Si no sabes de política, pues... Bueno, si yo es lo que tengo, que soy socialista, pesebrada, corrupta y no sabe política. No, yo no he dicho que tú seas eso. No pasa nada. Yo te insisto. A mí, si Susana Díaz se sienta con cualquiera, presenta el programa encima de la mesa y se aceptan puntos de incomún que benefician al pueblo andaluz, me parece bien. Y no hay ningún drama. Y hacer apología del antipodemismo ha conducido a que el PP se pegue el escalabro que se ha pegado en Andalucía. La apología del antipodemismo ha llevado a que esta fuerza que esperaba sacar al menos 20 escaños en una de las regiones más colectivistas de España haya sacado 15, se esté disinchando, y que ahora Susana Díaz vaya a tener que retratar a todo el Partido Socialista si es capaz de llegar a acuerdos con una fuerza de carácter totalitario. A mí me parece fenomenal. Vamos a abrir un poquito el debate hacia este lado de la mesa. A ver, el pidió. Bueno, yo creo que ante todo hay que reconocer que Susana Díaz acertó. Yo, por ejemplo, me equivoqué. Yo, y hay que reconocerlo, cometí un error. Yo pensé que se estrellaba. No, yo no. Y no. Ha acertado electoralmente. Ahora, el planteamiento que he oído aquí, que se estaba discutiendo, es el siguiente. ¿Tiene un pueblo libertad desde la dependencia, desde el PER permanente y sistemático, desde la falta de libertad y de autodesarrollo? No. En Andalucía, ¿qué hace la gente? Hay crisis. La gente de Andalucía es muy inteligente, cuidado. Muy inteligente. Hay crisis. Estos nos dan de comer. Hay que comer. Es muy importante, hijo mío, vota, a ver quién no va a votar aquí, cuidado. Y todos van a por la comida. Claro. Claro, porque si no hay una sociedad civil fuerte. Nos hemos cargado todo el tejido empresarial. Pequeña, empresa, microempresa, autónomos, medianos empresarios. Claro, hemos terminado con lo que es nuestro 85% real productivo. Esto en Andalucía lo estoy destacando porque allí ya es desastroso. Es como llegar al hueso. En algunos sitios es raspar el hueso. Entonces el andaluz, que es una persona que ha conocido todo tipo de civilizaciones, sabe de política, sabe de arte, sabe de qué va el mundo, dice, está complicado. Vamos con lo que tenemos. Aquí hay un pan. Es un pan que nos llega. Esto es literalmente generar la desaparición de un pueblo. Porque es un pueblo dependiente.